La artesanía es cuidado. La artesanía es dedicación. La artesanía es tiempo. Octava Feria de Artesanía Primavera Sur. Del 16 al 25 de marzo junto al Faro de Maspalomas. Disfruta del cuidado. Disfruta de la dedicación. Disfruta del tiempo. Octava Feria de Artesanía Primavera Sur. Dentro del proyecto Craft & Art y cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. FEDAC, Cabildo de Gran Canaria.